Miles de peregrinos comienzan a congregarse en la isla Sagar del Ganges en India. Se reúnen para el gran festival religioso Ganga Sagar Mela, al que se espera que acudan hasta 3 millones de personas pese a un aumento alarmante de casos de COVID-19 relacionado con la variante Omicron. La semana pasada, un tribunal de Calcuta autorizó la celebración con un llamado a la prudencia de la población. Además de la recomendación de usar mascarilla, se pidió no escupir, una costumbre que se considera propaga el virus. El festival atrae a fieles, procedentes de todo el norte de India, que viajan en trenes, autobuses y barcos atestados para llegar a la isla. Según especialistas en virus de la Escuela de Medicina Tropical de Calcuta, el gobierno local no está dotado ni de instalaciones ni de mano de obra para someter a test a todas las personas presentes o imponer normas anti-COVID, y la celebración podría convertirse en un superpropagador del virus en el país. El jueves, India registró más de 247.000 nuevos contagios en 24 horas, una cifra sin embargo menor a los 400.000 diarios del pico de la pandemia en mayo. Aquella ola epidémica se produjo tras el Festival de la Kumbh Mela, una de las mayores congregaciones religiosas del mundo al que acudieron unos 25 millones de hindúes.